La competencia en la industria privada por ingresar al sector petrolero mexicano tendrá un nuevo capítulo este miércoles. Las dos siguientes subastas terrestres de la Ronda 2 han convocado a decenas de empresas de siete países. En esta ocasión, Pemex no se registró como participante. Para la licitación 2.2 hay nueve competidores precalificados, cuatro que participarán de manera individual y cinco en consorcio. Participan las mexicanas Iberoamericana de Hidrocarburos y Perseus Exploración Terrestre, que se enfrentarán a empresas como la canadiense Gran Tierra México Energy o la colombiana Ecopetrol Global Energy. En la tercera licitación de esta ronda hay 19 licitantes precalificados. Son 28 empresas, de las cuales 11 irán de manera individual y ocho en consorcio. Carso Oil & Gas, del magnate mexicano Carlos Slim, se encuentra en esta lista. Grupo Carso ha participado en licitaciones anteriores, pero no ha logrado llevarse ningún bloque. Le competirá en esta subasta Petroval, empresa de otro de los mayores conglomerados de México, Grupo Val, encabezado por Alberto Bailleres. Ganó un bloque en la licitación 1.2, donde ya ha comenzado a perforar junto con la estadounidense Fieldwood. Tras la exclusión de dos bloques en Chiapas, debido a que la Secretaría de Energía no ha finalizado la consulta indígena, la licitación 2.2 quedó conformada por 10 bloques, 9 en la cuenca de Burgos y 1 en el sureste. La 2.3 consta de 14 áreas contractuales, de las cuales 5 se encuentran en el sureste, 1 en el cinturón plegado de Chiapas, 3 en Veracruz, 1 en Tampico, Mizantla y otras 4 en la cuenca de Burgos. En esta zona son en total 13 áreas contractuales de las dos licitaciones, las cuales abarcan territorios en Tamaulipas y su frontera con Nuevo León, una de las regiones más peligrosas de la República Mexicana, por la presencia de grupos del crimen organizado, factor que deberán considerar las empresas que quieran extraer de ahí hidrocarburos. Otro factor determinante en esta subasta es que las perspectivas en los bloques son principalmente de gas, lo que dificulta su adjudicación por el bajo precio en el mercado. Pero gas por el precio bajo en Norteamérica encuentra más dificultad económica, pero en general aceite ligero es donde se ve la mayor competencia, donde se ve la mayor adjudicación, gas con mayor dificultad y también alguna dificultad en crudos pesados. La Secretaría de Energía espera entre 30 y 25% de adjudicación, dada la falta de incentivos, por lo que con tan solo 6 o 7 áreas adjudicadas se consideraría un éxito, asegurando al menos mil millones de dólares en inversiones. Para el financiero Bloomberg, Lourdes Hurtado.